Oye, oye, oye tú, que me ha dado un susto de pavo, ¿qué dice? No, nadie se está ahora. Oye, chicos, que muy buena todo, que sabía con el canal, no sé qué, no sé cuánto, que bueno, que va a empezar. Muy buenas a todos, aquí TheKillerGamer, y con un nuevo vídeo, esta vez estamos aquí en DTSB2, por favor, otro susto más, ya aún no ha empezado, esa mierda de monstruos, es que, uff, qué asco, saluda, miren. Buenas. Ahí está. Buenas. Oh, oh, ciérrate, ciérrate, no, 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 que me dejes, no, no, déjame, déjame. ¡Mira, esto es solo, mamá! ¡Lol! ¿Eh? ¡No, Juan! ¡No! Diga si, Milen. Dime. ¡Dios, qué es esto! ¿Qué es eso? ¡Uff! Dios, qué feo. Esto es una plana muy grande. ¿Qué dice? ¡Mamá! Hay que ir por aquí. Déjame, déjame. Me cago en la leche, lo que faltaba ya. ¿Qué me dejes? ¿Quieres apuntar? Ah, toma por culo. ¡Ah, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Ahora sí que estoy solito. Has pensado a mi madre aquí en la terraza. ¡Jejeje! 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 ¡Me pecin montuo! ¡Me pecin montuo! ¡Me pecin montuo! ¡No! ¡No! ¡Cuidada! No, no, el principio. Oye, el prólogo no iba... ¡Ah, no! Es que era epílogo, ¿no? ¡Jejeje! Pero el final... Lo del final era epílogo. Dios, qué feo. ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me mata! Yo a mi bola, ¿vale? ¿Pasa algo? ¡Tres, dos, cinco! ¡No! ¡No! ¡Corre! Dios, te está metiendo cada guantazo. ¡Hostia! ¡Qué feo, por Dios! O si hubieras este... ¡Que te pudra! ¡Que te pudra! ¡Que me dejes! ¡Que te pudra! ¡Ahí! ¡Ay, ay! ¡Cómo corre! ¡Ay, ay! ¡Cómo corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Ay! ¡Con dos asas! ¡Ay! ¡Asha! ¡Asho! ¡Ay, qué manco que soy, macho! ¡Viene con dos asas! ¡Viene con dos asas! ¡No! ¡No! ¡No me corre! ¡No! ¡Ay! ¡Ostia! ¡Le quito la cabeza y sigue vivo, tío! ¡Esto es flipante! ¡No! 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 ¡Que yo! ¡Que te muera! ¡Que me dejes! ¡No! 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 ¡No me ha subido la cámara aquí! ¡A ver aquí! ¡Ve ahora para matar a la mierda esta! ¡Que me dejes! ¡Madre mía! ¡Me cagó! ¡Me había olvidado que se salía de ahí! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Me ha metido! ¡Me ha metido una guantá! ¡Me ha dejado! ¡Me ha dejado! ¡Ojo! ¡Oye! ¡Que se ha dado! ¡Que me ha matado! ¡Que mi vida está en naranjita ya! ¡A mí no me sale vida! ¡Que me dejes! ¡A mí sí! ¡Me va a matar! 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 ¡Me ha dejado la vida! ¡Este en rojo! ¡Este en rojo! ¡Aaah! ¡Que me va a matar! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Desgraciado! ¡Pero qué haces! ¡Pero quieres correr! ¡Despárale! 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 ¡Que me mata! ¡Ahí va! 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 ¡Dispárenlo! ¡Dispáren! Yo me pregunto si algún día va a morir este payo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Que me mata! Esta parte no se puede omitir, tío No, no se puede omitir ¡Ose, tío! ¡Que me va a matar! ¡Que me mata! ¡Que te mate, hijo! ¡Te ven! ¡Tío! ¡Mi jugador ahora es chino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va a decir que quiera en el prólogo! ¡Pero! ¡Pero prólogo no era lo que! ¡Acabo de morir! ¡Me acaba de quitar! ¡Ah! ¡Qué asco, tío! ¡Me acaba de arrancar la cabeza! ¡Pero cómo te va a arrancar la cabeza, por favor! ¡Que sí! ¡Que me ha metido un tentáculo por la boca y me ha arrancado la cabeza! ¡Cállense ya! ¡Cállense! ¡Oh, my God! Sergio ¿Sabes que no se te escucha, verdad? Porque estoy con los cascos Sí que se escucha, que yo también estoy con los cascos ¿Y luego se me escucha hablar? Sí Ah, vale, tío Ah, vale, que se puede estabilizar y todo ¡Venga! ¿Estabilizar el qué? Ya no me acordaba que podías parar el tiempo ¡Sarga! 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 ¿Eh? ¡No me encontró el F! Me acaba de pegar el tiro, un tiro este ¡Pollas! ¡No! ¡Dios! ¡Qué leñazo te acaba de meter! ¡Pillo! ¡Pillo! ¡Dios! ¡Parrarás el patadismo! ¡Míralo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Corran! ¡Corran! ¡O sea, se mata a mí, se mata a mí ¡Más o las cañas! ¡Se me baja! ¡No! 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 ¡O sea, Kisho! ¡O sea! ¡O sea, estate quieto! ¡O sea! ¡O sea! O sea, que me voy a dejar a trapar aquí, Koki ¡Colonial! ¡Colonial Rural! Vamos, corre, hijo Uy, se pasó No sé, aún me matará y todo He desgraciado la vida Vamos, capa No, pe, no, pe Y no lo ve, ¿no? Madre mía Madre mía, qué cosa más Zunga de monstruo ¿Qué es eso? Que me va a matar Oye Que se te mate tío Cállate ya Voy a ti Me deje Que se callen Ahí va Ahí va se me anda Ahí va Es que este no muere Ni posado de morir Toma Toma por culo brazo Venga A tu casa A tu casa A tu casa ya A tu casa Venga ya te has muerto ¿No? Me cago en tu puta madre Joder Muere 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 Ahí te lo ves Capítulo 1 Un duro despertar Cae, 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 cae Calla Bueno chavales Esa parte la he omitido O la omití Oye Pero ya estaba omitida Estaba omitida y sin sonido Para evitar el copy Vale ya está Madre mía tío Que susto me ha dado Coño Es para hoy Que es para hoy Dice Que es para hoy Me cago en Es que me muero ¿Qué es esto? Esto solo sirve para vender En una guerra Que estoy yo solo Y encima tengo que vender Y comprar cosas Tócate a nadie Seguí yo Mala caucilla Miren No tengo armas Yo creo que Me van a matar ya Así que Cuando me maten O un poquito antes Lo dejo Dios ¿Por qué no puede estar Un poco más oscuro? No tengo munición Tío Eso Toma ruido Tiene un arma silenciosa Ah no Oye Acá 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 ¿Qué va? Ay mae Nuestra puta madre ¿Dónde estáis tío? Escondidos Que me cago en ti Que me cago en ti ¿Esto qué? Y en ti también Uy Que yo Y en A la cien Venga Oye A tomar por culo Vamos primero A ver que hay por aquí Venga Vamos Por aquí Yo me vengo por aquí Y tú te vas por allá Si es que está jugando A Deep Space 2 Iba a decir el 3 Pero lo tienes en el PC No así es verdad Aún no tienes la capturadora Aún no la tienes ¿Qué me dejes? Simba Lo estoy dejando por aquí Porque ya vale Por ir de susto No digo yo Bueno pues a mi me quedan Otros 10 minutitos Nos pasamos esto Y lo dejamos ¿Cuánto llevamos? 10 minutos Por ahí Es que te voy a añadir Arrújate con Boston No con Boston No con Boston Es que ahora más fea tiene hijo Mira una de hacen Usted es de que es feo Ah mira Que puedo abrir estas cosas No lo sabía Vale chavales Vamos a por aquí Oh my God Guardadme La coja Zunga pero Zunga zunga eh No te quedas tú que no Pero como matas a una mujer Zilipollas Mira que hay nuevos armas Disparador de neumático Oye Uy No tengo suficientes créditos ¿Qué ha cambiado en tú? ¡Qué puta! Te muera Posición bala cortador El plama Botiquín pequeño Vamos David también me han dado Un botiquín pequeño No pues yo me lo he comprado Yo soy legal No me lo han dado F F Me han destrozado entero Porque le he dado el control En vez de Madre mía Le pongo a C Vamos a venderlo Vender Que sí No me deje No estoy a no Lo vamos a vender Venga tío F Caja fuerte Iraina Anda que deja mucho Inverso Por aquí Ah vale Que es con el C Yo apretando la F Ya decía yo Dios Vamos a ver Aquí las mejoras Y lo dejamos ya Bench La corta roda de plasma Modulo de estabilizador Que una mierda ¿Pero qué es esto? Vamos a mejorar esto Esto que es gratis ¿Vamos a curarla aquí tío? Vale Ahí va Ahí va Yo me lo carago Yo me lo carago papi Ya me cago ya eh Prima Pulsa Cambio de arma Pulsa Uno Dos Tres Ah vale A ver He reparado Yo esto como no se como va Aprieto a todos Mira ves Ya me mejora todo esto F salí Míralo Míralo Vestibulo de Dreger Bench Ya estoy jugando a fútbol Bueno vamos a ver aquí Mae Aquí no hay nada Para guardar o que Ahí va Ahí va Vale Vamos por aquí Nos metemos en el accesor Le damos aquí Sergio ya llevarás unos 20 minutos Que va Que yo llevo 15 Y he omitido una parte De 5 o así Este se mueve Este se mueve Este se mueve Que se mueve Yo no he omitido ya de las puertas Así que Bueno Esta parte la voy a omitir también Me da más miedo a avanzar Tío Dios Dios Me dejé de asustar Tío Venga va Aquí un punto de control Guardar Vamos a dejarlo aquí ya Vale chavales Así que Lo guardamos aquí Venga Quiero suscribirte Después No sé qué Sí Vemos que se aguarda correctamente Y si se aguarda correctamente Así que le dejáis vuestro like Que ayuda bastante Dejáis vuestros favoritos Si os ha gustado Lo comentáis Os lo paséis por ahí A vuestros amigos Si os ha hecho gracia Como me ha asustado Porque a mí ninguna Pero bueno Le hay favoritos Comentáis Y hasta la próxima Adiós Los pílitos Miren Aquí ya estamos en el capítulo 2 Adiós Flipas chavales Capítulo 2 Ya Olé